Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó, y en su auto él quiso correr, a Laura él trató de llamar, no la encontró, y a su madre llamó. Dile que la quiero, que la necesito, que tarde llegaré, hay algo que hacer, que no puedo dejar. Ese día la prisa llegó, y como nunca en su auto corrió, la gente lo aclamó, y a gran velocidad en su auto corrió. Nadie supo lo que sucedió, pero el auto de Tommy volcó, en llamas herido, aún lloró, con débil voz alcanzó a decir. Dile que la quiero, que la necesito, no debes de llorar, que nuestro amor no morirá. Y con esa carita, ¿quién nos enamora? Carita de luna, sonrisa de sol, ojos de lucero, labión de arrebol. Carita de luna, sonrisa de sol, ojos de lucero, labión de arrebol. Carita de luna, sonrisa de sol, es lo que tú tienes sin darte mi amor, cantarte quisiera esta linda canción, para que recuerdes un beso de amor. Caíta de luna, sonrisa de sol, ojos de lucero, labios de arrebol Caíta de luna, sonrisa de sol, ojos de lucero, labios de arrebol Amanecemos rumbiando, con los graduados, el Tomo Quimpeo Al amanecer un lamento, en la playa un lamento de cumbia Al amanecer un lamento, en la playa un lamento de cumbia Al amanecer, al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia El lamento de todos los negros, por la muerte de un pregonero El lamento de todos los negros, por la muerte de un pregonero Al amanecer, al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia Al amanecer un lamento, en la playa un lamento de cumbia Al amanecer un lamento, en la playa un lamento de cumbia Al amanecer, al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia Al amanecer, al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia Goza mi cumbia Colombiana Goza mi cumbia